A lo que dice Ese de gol Ese de gol Yo tengo una yaquesita que quise mucho en tonora Y cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en tonora Y cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, yaquesita Ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay, yaquesita Ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Mi consentido soy de Sinaloa Yo tengo una yaquesita que quise mucho en tonora Que yo me caso con Yoli Y todos los días que dicen que te trae son de Yoli Y yo les conté a todos que yo me caso con Yoli Ay, yaquesita Ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay, yaquesita Ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece serenita Ay, yaquesita Tuсы no haces Ay, yaquesita Corte Ay Corte Ay 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 Vamos a cantar algo de lo más nuevo Algo de lo más nuevo que viene en el CD próximo Que se llama el trut, el trut Póngale cuidado porque dice Si vieras como me gusta, me gusta cuando hace trut Si vieras como me gusta, me gusta cuando hace trut Quisiera me lo prestaras para conocer el trut Quisiera me lo prestaras para conocer el trut Ya se lo pedía Lupita, no me lo quiso prestar Ya se lo pedía Lupita, no me lo quiso prestar Me dijo si te lo presto, me lo vas a maltratar Me dijo si te lo presto, me lo vas a maltratar Y ahí como me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta